Recuerden que nosotros insistimos y esto es un tema a nivel nacional que saben que hemos agotado en varios sentidos y que sabemos que se presenta. No solamente es un esfuerzo de las autoridades, sino también un tema de concientización social de los ciudadanos, de saber los peligros que les aguardan en este tipo de actividad sin los controles debido. De parte, obviamente, de los órganos encargados de lo que es la integridad física y la detención de las personas, se continuarán los operativos. Y de parte del Ministerio Público y de las demás autoridades que nos acompañan, que de hecho participan en esos operativos que se llevan a cabo, como gobernación, ayuntamiento y otras instituciones afines, pues continuaremos realizándolo y sometiendo a estas personas. Pero el principal llamado es el llamado a la prevención, porque es una responsabilidad de todos. La salud y la vida es una responsabilidad de cada uno de nosotros, que no solamente puede ser garantizada por los representantes del Estado, sino que es una responsabilidad propia de cada ciudadano. Recuerden que nosotros realizamos un trabajo integrado y así lo continuaremos haciendo con cada una de las instituciones que obviamente colaboran en este tipo de flagelo, que se ha extendido más precisamente en República Dominicana a veces por la falta de concientización de los ciudadanos, pero que esperamos a la vez continuar desarrollando e induciendo a que se lleven a cabo.